Hola gente, bienvenidos a Spooky House, un juego de terror Eso me han dicho, me han dicho que es unas mil habitaciones, algo así, la garantía de Steam Vamos a jugarlo, hola Hola Bienvenidos todos seáis Esto es Yoki, my Yoki, el canal Conmigo te reirás, muy bien lo vas a pasar Y si no te vas a la mierda Hola Spooky A ver, si soy un skirmes me voy a cagar porque el volumen está muy alto Bueno, a ver Bueno, no tiene mucho misterio esto Acá hay una mesa, hay una vela Una silla de puta madre ¡Juegazo! Aquí a las mil no tardó mucho Ah, no puedo volver para atrás Una habitación siete, estamos que nos salimos Ocho, había una forma de Gryffindor ahí Nueve Diez Yo no entiendo nada Unos cuadros muy interesantes Muy bonito Está chulo, oh, está Aterrador, yo me estoy cagando Veinticuatro Mucho misterio lo tiene Veintiséis, a lo mejor es que estoy yendo tan rápido Que no nos da tiempo a hacerme nada ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Qué tontería! ¡Como no haces ningún corte! ¡Me cago en la! ¡Joder! ¿De falta que dure tanto el ruido? ¿Y ahí sabe? ¡Esto desplaza y su acta es nada Se queda smoking light ¡Niever stop sucking! ¿Qué? ¡No! ¡Me sigue! ¿Me sigue? ¡Me folle! ¡No! ¡Esto es raro! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué me han herido? Bueno, se acabó el ruido de mierda ¡Ey! ¿Esto está mejor que el juego original? ¡Oh! Game over ¿Qué contento que era? ¡Entérname! ¡Puta madre! ¡Puta madre! ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Qué divertido juego! ¿Y está gratis? Es que no lo entiendo Y no ya me está haciendo para mucho tiempo Y no ya que nada ha recomendado que jugara, ¿eh? Quisar a su canal y decirle, tío Y no ya que nada, ¡Puta mierda de juego que le has dicho que juego yo aquí! ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¡Hostia puta! ¡Hostia puta! ¡Me atacan! ¡No te gira! Es que lo mejor en este juego es no girarse O sea, tú corres para adelante y hasta... ¡Cago en tu puta madre! No voy a hacer la temática de este juego O sea, hay algo que se me escapa El juego es una pasada Y no estoy entendiendo La gracia Pues una puta mierda Me llevo cada sala Perdone, disculpe Los sonidos molestan, ¿eh, tío? ¡Hala! ¡Venga! ¡Manchorrones de sangre! ¡Hale! ¡Bamba! ¡El camino! ¡A eso sí que lo ves bien, ¿no? ¡Eso sí que lo ves bien! ¡Fuera! 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 ¡Tío, lo que cura es el audio! ¡Hala, ¿no? Tengo un susto, ¿no? Tengo que durar diez minutos Me voy al baño Vuelvo y sigue sonando ¡Hala, hala, hala, hala! Vale, nada, dame A ver, esperate el regalo Paso de ti Mira detrás de ti No iba a mirar Para hacer la puñeta Pero era un gameplay y tendría que mirar Que se me hubiera dicho, hostia, haber mirado cabrón Derecha Recto Izquierda Cuarta Pues muy interesante que se ponga de aquí a la pantalla Ya tendrías el juegazo para Suplir el puto coñazo Que he sufrido durante estas 297 habitaciones Bueno, espero que os haya gustado el juego Porque a mi no me ha gustado una mierda Es una castaña, no puede ser que a nadie le haya gustado A nadie, es una mierda Así que, vale, gameplay hecho Miraré a ver si es que luego se pone divertido Y grabaré la segunda parte Pero no lo dudo, puta mierda Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!